No se pierda este Jeep Grand Cherokee 2008. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cambiador de CD. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Asiento de pasajero eléctrico. Control de tracción. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Transmisión automática de 5 velocidades con overdrive. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las 4 ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Almacenamiento de medios en disco duro. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Adiós! X Gracias por ver el video.